En tema judicial, la Policía del Departamento de Caldas logró dos importantes capturas por fuga de presos y porte ilegal de armas en el municipio de Manzanares, Caldas. La Policía Nacional, a través de las unidades pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logró en las últimas horas, mediante la implementación de planes de prevención y control, la captura de dos personas por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos en el municipio de Manzanares. La primera captura se adelantó en la vía que conduce a la vereda Romeral cuando las patrullas del cuadrante adelantaron planes de prevención y control. Requieren a un hombre de 50 años de edad que al notar la presencia de los uniformados se torna nervioso, acción que llamó la atención de la patrulla quienes deciden practicarle un registro a persona, hallándole su poder un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wison, calibre .38 con seis cartuchos para el mismo, sin permiso para aporte o tenencia y además se le incautó un chaleco balístico. Esta persona de inmediato es capturada y presentada ante la autoridad judicial competente y se investiga si esta persona pretendía cometer alguna actividad delictiva. En otras acciones adelantadas en zona céntrica del municipio, los uniformados lograron la captura de un ciudadano de 22 años de edad, momentos cuando se encontraban adelantando planes de prevención, controles y lucitud de antecedentes en establecimientos públicos. Allí le solicitan antecedentes a esta persona, quien le figura una notación que se encuentra con el beneficio de prisión domiciliaria en el departamento de Antioquia, siendo sorprendido violando la medida. Este ciudadano de inmediato es capturado y presentado ante la autoridad judicial competente por el presunto delito de fuga de presos.